Yo creo que esto rompe un poco la barrera de la ignorancia que se tenía respecto al teletrabajo, de no saber cómo funcionaba, y permite que luego ya las empresas, en base al aprendizaje que han tenido, decidan. Yo creo que muchas volverán atrás, otras se quedarán con teletrabajo y otras, que yo creo que la mayoría, pues empezarán ya a incorporar un poco de teletrabajo dentro de su flujo de trabajo habitual. Tampoco creo yo que aquí se pueden establecer marcos comparativos que sean más o menos justos. Cada empresa y cada actividad tiene una forma de proceder y hay ciertas cosas que le funcionan y ciertas cosas que no. A nosotros eso nos ha funcionado un poco por la forma de trabajo que tenemos, y por la filosofía de empresa y también por el que hacemos. Junto con cosas como la jornada de 35 horas y demás, pues teníamos también un convenio que regulaba una proporción de un 20-25% del trabajo en remoto. Con la pandemia, pues se estableció evidentemente el 100% por obligatoriedad y con las pruebas que se han ido haciendo con esa obligatoriedad, pues ya hemos ido ajustando hasta lo que posiblemente sea el modelo final, que sea ya un modelo de teletrabajo flexible, en el que el que quiera venir a la oficina tiene que ir su puesto y el que no puede trabajar de casa. Han vuelto a la oficina, pues algunos que sí que consideran que la oficina es importante, por ciertas cosas, pero claro, hay una parte importante de la plantilla que se ha acogido al teletrabajo. Hay muchos que están en el teletrabajo y que sí que es verdad que vienen algunos días a la oficina. Creo que los pros son, por supuesto, toda la parte de conciliación familiar y de bienestar del trabajador, comodidad, y luego los contras al final son la pérdida un poco del contacto humano que se tiene, que hay que buscar alternativas para que eso no se convierta en un problema a largo plazo. Hay que partir de un punto de confianza en el que sepas que la gente va a trabajar igual. No hace falta nadie que esté supervisando, sino que se parte de la base de que cada uno es autónomo en ese sentido. A nivel de productividad, además, todo se mantiene, incluso algunas cosas han subido y el rendimiento de la gente es bueno, los compromisos se están asumiendo igual y es verdad que sí que los problemas que pertenemos de esas faltas de contacto creemos que empezarán a notarse un poco más a largo plazo. En informática ahora mismo la demanda de personas cualificadas es muy alta, entonces es difícil conseguir personas. Nosotros intentamos siempre que la gente que venga a la empresa se quede, entonces para nosotros es muy importante que haya un ambiente bueno que nos permita tener la baja rotación que tenemos a día de hoy. MiW es una plataforma en la que empezamos con el tema del fichaje y luego de ahí fue un poco evolucionando a parte ya de gestión de recursos humanos a nivel de nómina, de gestión de competencias, incluso de gestión. Al final es una especie de portal del empleado pero que permita también que la organización tenga gestión del talento incorporada. En principio hemos pasado a un formato de teletrabajo remoto y igual aquí nosotros siempre vamos a ir midiendo y vamos viendo qué tal. Si vemos que esto funciona bien pues la idea es dejarlo y viendo qué medida adoptar para que no se pierda lo bueno que tiene el trabajo en la oficina, quedándonos con lo bueno que tiene el trabajo en remoto, no queda mucho. Gracias. 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 Gracias.